Vamos a seguir con nuestro próximo vídeo que nos ha preparado María y damos paso a nuestro Briconsejo de este programa. Nosotremos con Taro Elisa. Hola a todas, en nuestro Briconsejo de hoy os queremos hablar sobre qué podemos hacer contra el TTIP, el nuevo Tratado de Libre Comercio que se nos viene encima. Por supuesto siempre es aconsejable que intentemos consumir de forma responsable. Busquemos productos que consideremos de comercio justo y saludable, que procuremos estar atentas en la medida de nuestras posibilidades a que aquello que compramos haya estado hecho por trabajadoras no explotadas, producido sin dañar al medio ambiente y que no contenga productos nocivos para nuestra salud. Pero en esta ocasión esto no va a ser suficiente. Sin querer meter más miedo del necesario, avisamos de que lo que el TTIP nos va a traer va a ser muy negativo, derechos de trabajadoras pisoteados, alimentos contaminados y muchas más aberraciones contra las que no vamos a poder luchar de las formas habituales. Para empezar las leyes a partir de ahora van a estar del lado de las grandes corporaciones. Las denuncias ciudadanas no van a servir de mucho, así que no queda otra que protestar. Las últimas reformas laborales sacaron a cientos de miles de personas a las calles y lo que el TTIP va a suponer es una macro reforma laboral mucho más importante de las que hemos vivido hasta ahora. Este tratado se ha gestado en secreto y con casi ninguna publicidad, precisamente por eso, para que no fuéramos conscientes de él y no saliéramos a las calles de toda Europa. Por eso es indispensable que hagamos lo contrario de lo que los dirigentes de la Unión Europea quieren. Si querían secretismo, pues habrá que romperlo. Informaros lo que podáis y difundirlo. Hay blogs como noaltetipblogspot.com.es, páginas como la de la CGT, cgt.es.org, en las que podéis encontrar información al día sobre lo que está ocurriendo. Difundir la información que encontréis, podéis hacerlo por las redes sociales de Internet o por las vuestras propias. Lo esencial es que todos conozcamos qué es lo que se está haciendo en Europa sin nuestro consentimiento. También es importante que nos vean, no solo en las redes, sino también en las calles, acudir a las convocatorias contra el tratado. Es importante que la Unión Europea vea que nos oponemos y que no lo van a tener fácil. Así que ya sabéis, informaros, difundid y protestad. Salid a las calles a decir que ahora más que nunca no nos representan. Salid a las calles a decir que ahora más que no nos representan.